El Congreso de Campeche aprobó por unanimidad de reformas al Código Penal del Estado y con ello el maltrato y crueldad contra los animales era un delito que se castigará con penas corporales que van desde seis meses hasta ocho años de prisión. El dictamen aprobado se desprende de una iniciativa presentada hace más de un año por la diputada Carmelita del PAN, Aurora C. Reina, que busca disminuir al máximo posible el maltrato a los animales. Con estas reformas, quien maltrate a un animal y ocasiona lesiones que no pongan en riesgo su vida, serán privados de su libertad por seis meses y pagarán multas de ocho mil pesos. En tanto, quien sí ponga en riesgo la vida y ocasiona la muerte o cometa actos de sofilia, será condenado a ocho años de prisión y pagará multas de ochenta mil pesos. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.